Patrimonio de la Humanidad Parque Nacional de Iguazú Iguazú, una palabra que significa agua grande Los indígenas de esta zona llamaron así a las cataratas eligiendo una palabra que reflejaba su gran respeto por ellas Parque Nacional de Iguazú La neblina que se eleva desde la cuenca junto con un estruendoso rugido proporciona sustento a una infinidad de criaturas Tucán grande Coatí de cola anillada Iguazú es la mayor catarata de Sudamérica El Parque Nacional Iguazú, que se extiende en la frontera entre Brasil y Argentina fue propuesto como Patrimonio de la Humanidad por ambos países Antes de caer en picado por un precipicio y dividirse en unas 275 cataratas el río Iguazú serpentea en su camino a través de la jungla El Parque Nacional Iguazú, que se extiende en la frontera entre Brasil y Argentina La soltera entre Brasil y Argentina Se extiende en la frontera entre Brasil y Argentina y Argentina Distinguida por su caudal recto y regular y su imponente bramido, la mayor catarata de Iguazú, la Garganta del Diablo, presenta una caída de 80 metros. Garganta del Diablo Garganta del Diablo Garganta del Diablo Amanece en Iguazú Garganta del Diablo 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 Gracias por ver el video. Salto San Martín Salto San Martín Mientras la colosal catarata de Iguazú recibe la mañana, las crecientes temperaturas ayudan a producir un espeso vapor parecido a la niebla. Al ascender el vaho se forman nubes, que proporcionan abundante humedad a la vegetación de los alrededores. La jungla alberga una extraordinaria y diversa gama de plantas tropicales y subtropicales, lo que la convierte en el hábitat ideal para una fascinante plétora de animales. ¡Gracias! 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 En la jungla se pueden encontrar animales excepcionales. Este animalillo inquieto es el mono capuchino marrón. Estos monos, que viajan en grupos, se abren paso de árbol en árbol en busca de fruta o pequeñas presas. Avistarlos es un acontecimiento insólito. Mientras el sol alcanza su cénit sobre Iguazú, el escenario se transforma en un espectáculo de ensueño. Un fabuloso arco iris se convierte en el puente entre el cielo y la tierra. Y a todas las escenas que entra en su средa, es un acontecimiento insólito. Y es que el sol alcanza su ciénitura, y es que el sol alcanza su ciencia, el sol alcanza su ciencia. Gracias por ver el video. 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 Colibrí de cabeza violeta. Gracias por ver el video. Los indígenas. Los indígenas de esta región. Mariposa de terciopelo manchado. Mariposa astialos. Mariposa astialos. Mariposa astialos. Mariposa astialos. relacionada con la mariposa yuyera. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Salto Bosetti La suave luz del ocaso y la neblina de la gran catarata de Iguazú envuelven la garganta. Escondido entre esta neblina se encuentra el secreto de la vida misma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!